hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir cómo hacer esta carpeta de evidencias con foamy vean aquí tengo un pliego completo y lo doble por la mitad porque necesito que de un lado quede unido ahí donde estoy mostrando necesito que quede unido y de los dos lados va a quedar abierto ahorita les voy a mostrar cómo es que lo vamos a estar cerrando la verdad esta carpeta de evidencias va a ser muy muy fácil de hacer hacia arriba vamos a estar midiendo 30 centímetros vean 30 centímetros mido ahí también en medio para que me queden bien las medidas y en la parte de abajo vamos a estar midiendo 25 centímetros 25 y ahora sí vamos a cerrar va a ser como como que un cuadrado grande vean 25 vamos a cerrar entonces la medida va a ser de 25 por 30 y ahorita vamos a estar cortando vamos a estar paso a paso para que ustedes la puedan realizar en serio la verdad es tan fácil de hacer que sus hijos y sus hijas van a quedar fascinados de esta con esta carpeta en la parte de arriba si se si se dan cuenta me quedaron 4 centímetros los voy a estar ocupando porque va a ser la tapa de nuestra carpeta vean ahí donde donde puse la línea de los 25 centímetros voy a recortar recordemos que en la parte de abajo está unido ahí no vayan a cortar nada solamente donde pusimos la línea aquí les estaba mostrando una carta tamaño cart una hoja tamaño carta para que ustedes vieran que cabe perfectamente en la carpeta ahí ya voy a cortar donde medimos lo de los 25 centímetros corto hasta arriba hasta arriba voy a cortar hasta arriba o sea no me voy a parar ahí donde están los 30 ahí no me voy a seguir hasta arriba entonces la medida sería de 25 por 34 porque prácticamente los 4 centímetros los ocupo para la tapa pero solamente una parte vean aquí si quieres tú la puedes hacer en la en la parte de arriba vas a medir 12.5 porque recordemos que la mitad de 25 son 12.5 hacemos una marquita y vamos a estar haciendo una pequeña un pequeño arquito para formar la tapa ahí tú ya la puedes recortar y ahí estaría ya tu tapa o si quieres recortarlo por la línea recta que está ahí vean ahí se ve recortarlo por esa línea y en la parte de abajo estarías haciendo tu tapa una de esas dos no la estaremos ocupando y si se dan cuenta yo ya la corté esta ya no la ocupo pero la estaré haciendo en la parte de abajo ahora sí mido 12.5 pongo una una línea y estaré haciendo mi arquito yo lo hice en arquito pero igual tú lo puedes hacer como en forma de pico porque va a ser la tapa o también en forma como de nubecitas quedaría muy bonito o sea serían vistas distintas para nuestro nuestra tapaderita de la de la carpeta vean ahí está la tapita ahora sí vamos a tapar nuestros costados que están abiertos para eso hice cuadritos con la medida de 5 por 2 aquí en la parte de abajo también le puedes pasar la plancha de cabello que tiene tantito calor y así haces que tu foamy quede como que planito ahora si si así lo requieres si no si se dieron cuenta yo mi el foamy estaba completamente aplanado pero también les ayuda mucho la plancha ahí está ese pequeño dato entonces los cuadritos fueron con la medida de 5 por 2 lo doble por la mitad le puse silicón y ahora en la en el siguiente y ahora sí sellamos si se dan cuenta agarré un centímetro empecé a pegar de un centímetro para arriba vean y estaré brincándome igual un centímetro vean un centímetro y allí lo pegué si quieres tú puedes hacer las medidas yo la verdad lo pego así a a como yo me doy entender sin medidas aquí lo que hice fue ir por una pinza y ponérsela a mí a mi carpeta para que no se me estuviera poniendo tú igual le puedes poner unas pinzas pinzas de ropa pero si si crees que no no lo necesitas o sea que que sientas que no se te va a mover el foamy pues así ya ven que yo hace rato le puse un libro igual te puedes ayudar con un libro para que no se te esté moviendo vean ahí vamos con otro lo doblo por la mitad le pongo foamy allí le pongo foamy le pongo silicón en la mitad lo pego y ya después en la siguiente mitad y así sucesivamente hasta terminar lo doblamos por la mitad le pongo silicón lo pego y después a la otra mitad y así hasta terminar yo los hice de distintos colores pero pues igual tú lo puedes hacer de un solo tono igual tu carpeta la puedes hacer en otro color morado verde del color favorito de tu hija o de tu hijo y así y y y y no se vayan porque ahorita les estaré compartiendo como es que la voy a estar decorando a ti como de que te gustaría decorarla de que personaje ahorita están muy en tendencia estos personajes de intensamente las emociones que tienen todos los niños entonces sería como bonito decorarlas de esos personajes verdad pero yo creo que ya cada niño tiene su personaje favorito igual las niñas este otra cosa que les quería platicar estas carpetas aquí en México las llegan a pedir mucho en los preescolares y en las secundarias en las primarias para guardar los papeles de los dibujos de los niños los exámenes bueno más lo llegan a pedir en los preescolares verdad vean aquí agregué el examen para que ustedes vean como entra perfectamente llega a quedar como un centímetro de cada lado de espacio siento yo que queda bastante bien vean entran también muchos muchos papeles y aquí les voy a enseñar las opciones que le pueden poner vean yo hice esta tableta de pinturas de acuarela le puedes poner letras números hice este lápiz hice una regla pero si les interesan alguno de estos dibujos en un siguiente vídeo se los estaré compartiendo la verdad son dibujos súper fáciles pero pues también está la otra opción de los personajes favoritos de su niño o igual el nombre del niño el nombre de la niña el nombre de la primaria el nombre de la maestra y ahora nos vamos a la a la tapa yo así la voy a estar dejando por el momento pero sin embargo te quiero compartir unas ideas de lo que tú puedes estar haciendo para estarla cerrando también se puede quedar así porque si le pasas la plancha la tenaza del cabello la plancha te queda completamente como cerrada entonces no hay necesidad como de ponerle nada aquí tengo contactel si es contactel no así se llama vean lo vas a poner lo vas a pegar primero en la parte de arriba y después en la parte de abajo ya ven que son dos piezas el pegamento suave y el pegamento fuerte vean este contactel que yo tengo es del suave es uno delgadito hay uno que es más tosco como que fuerte y ese la verdad no se los recomiendo porque si no les va a llegar a romper su foamy aquí tengo otro otro pedazo de foamy hice como una como una flecha y en la parte de abajo le puedes poner esa tira la pegas en donde te mostré y ahí entraría la flecha esta otra opción que puedes utilizar elástico yo este elástico es grueso y es blanco obvio tú lo comprarías bueno del color que que vaya a ser tu carpeta lo pegas ahí en forma de así como se ve ahí y le estarías poniendo un botón aquí hay un botón más grande y uno más plano también está la opción del elástico que es como cola de ratón entonces hay muchas ideas de las cuales podemos estar utilizando en nuestra tapa y pues yo espero que les haya ayudado y servido alguna de las ideas que les mostré entonces nos estaremos viendo en un próximo vídeo para compartirles estas hermosas figuras de foamy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!